Arrancó la semana mundial del prematuro, bueno, la idea es que nos cuente cuáles son las actividades que ya empezó a desarrollar el hospital y bueno, qué tipo de actividad hay en la semana. Sí, arrancó la semana que es una semana, bueno, que para transmitir a la comunidad es una semana de concientización que el hospital materno es del año 2010 junto con UNICEF cuando se lanza la iniciativa de trabajar en la semana del prematuro por la preocupación que es la prematurez, que es la primer causa de mortalidad infantil, se comenzó a trabajar. Ahí se creó un decálogo que son los derechos del prematuro y cada año se trabaja en uno de esos, en un derecho del chiquito. Bueno, este año es el derecho que el bebé de acuerdo a su edad gestacional, a su peso, tiene que estar en un lugar adecuado, recibir los cuidados adecuados, siempre pensando en su futuro, en su neurodesarrollo. Bueno, en el hospital se va a desarrollar, ya comenzó ayer una serie de actividades, se hizo una charla de neurodesarrollo dirigida a los padres, después bueno, se hizo el acto con la presencia del coro del Colegio San Basilio Magno. Hoy actividades al personal que es de retinopatía, se habla toda la mañana de retinopatía, talleres. Mañana hay el taller de reanimación cardiopulmonar para los padres. Bueno, ese es un taller que siempre se da en el hospital, todos los meses, todos los bebés de alta riesgo se van con ese taller, tienen que saber el taller. Después hay charlas de lactancia para las mamás, eso es el viernes, y el jueves hay ateneos de recepción del recién nacido y traslado a todos los pequeñitos. Doctora, coméntenos cómo trabaja el servicio del aneo del hospital. Estamos comentando que tienen un trabajo mancomunado, un trabajo con los padres que pueden estar presentes. Claro, o sea, el hospital materno neonatal es una maternidad segura y centrada en la familia. Nosotros en la aneo, es una aneo muy abierta, los papás y las mamás no tienen horario, o sea, están todo el tiempo que quieran con sus bebés, o sea, el horario es irrestricto. En la parte de terapia intensiva, los abuelos también no tienen horario. Y en el otro sector, las mamás y papás todo el tiempo, y los abuelos tienen días, tienen martes, jueves y domingo, a la tarde del ingreso. Y también se comenzó a trabajar con el ingreso de los hermanitos, previa interconsulta con la psicóloga que les prepara para el ingreso de los hermanos. Es importante, tú que usted dice, por el tema también del contacto, ¿no? Es importante porque, o sea, dentro del cuidado del neurodesarrollo está el cuidado del ruido, cuando el bebé nace, el cuidado de la luz, o sea, respetar las horas del sueño, el contacto piel a piel, que cuando el bebé está estabilizado hemodinámicamente y que la mamá lo pueda alzar, el tiempo que sea posible, que lo tenga en su pecho. Contacto piel a piel sería. Mamá o papá. Mamá o papá, claro, algún familiar cercano, digamos. Fernanda Vallejo es enfermera de la parte de la NEO. Bueno, vos me contabas que haces el seguimiento, una vez que está estado de alta al bebé, el seguimiento de cómo sigue, cómo es el tratamiento. Contanos un poco, bueno. Bueno, nosotros en el hospital, desde el 2016, estamos trabajando con el seguimiento del bebé para ver que esta criatura vuelva a los controles, a ver cómo sigue su desarrollo cognitivo, del neurodesarrollo en el consultorio, y no se pierda. Porque muchas veces nosotros en el hospital trabajamos con toda la gente del interior, este es un hospital que vienen a nacer todos los bebés acá, que son menores de 1.500 y menores de 32 semanas, y nosotros lo que hacemos es seguirle, ¿sí? Y gestionarle la parte de todas las consultas que la criatura necesite después de su alta, ya sea con el neurólogo, con el cardiólogo, con endocrinología, con toda la especialidad que necesite la criatura, y venga la madre y tenga esa facilidad de hacer el seguimiento con todos los profesionales que el bebé requiera, ¿no? Así sabemos también que el trabajo que se hizo en la NEO, que es costoso y que lleva tiempo, y una calidad de trabajo humano excelente, tenga buenos finales, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el consultorio de seguimiento. Bueno, de hecho, la Semana Mundial de Prematuros está enmarcada, ¿no? Es como una celebración de la vida, es como muchos dicen, celebramos muchas familias, ¿no? No, o sea, la semana en realidad es una semana de concientización. Por eso, o sea, que se tenga en cuenta, o sea, lo que es, se trabaja en lo que es la prematurez, la prevención, las causas, y después, una vez que el bebé nace, los derechos. Y dentro de los derechos también está el control del embarazo, o sea, el cuidado que tiene que tener el recién nacido en la NEO, pero es importante que la gente se concientice de lo que es la prematurez. Y el último día, que es el día de la fiesta que nosotros hacemos el 17, ahí en ese día se celebra la vida de los prematuros que salieron adelante. Y, doctora, bueno, estábamos hablando en el hospital en la NEO, ¿tenemos bebés desde 23 semanas también? Tuvimos de 24, de 23, uno o dos que han salido adelante. Y también entra mucho en juego el tema de las emociones, ¿no?, de los padres, y también debe ser la flor de piel todo el tiempo, ¿no? Sí, es muy angustiante para un, o sea, un bebé, una mamá embarazada, que tiene la idea de que se va a ir con su bebé a la casa y que de pronto, bueno, queda internado en una incubadora, o sea, son muchos sentimientos que se ponen en juego. Fernanda, contanos un poquito, bueno, el método canguro también implementan en el hospital, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Se trata, bueno, de poner al bebé piel a piel, ¿no? En contacto piel a piel con la madre y eso se hace una vez que el bebé está estabilizado hemodinámicamente, como dijo la doctora, y tenga, pueda tener ese contacto que es lo mejor que le hace a la criatura, ¿no? Porque todo, cuando se vaya el bebé de alta a su casa y no se rompa el vínculo con su madre, que es el... El vínculo de apego, ¿no? El contacto piel a piel, que el bebé pueda escuchar el corazón de su mamá, la mamá sentir a su bebé esa seguridad de estar, y también el compromiso, yo creo que eso forma un compromiso más con la madre y el bebé, ¿no? Y eso es importante y eso se hace en el hospital, como por eso mismo están todo el tiempo que quieran los padres dentro de la terapia, dentro de la neo, es una neo abierta que el padre puede venir a la hora que quiera, por eso no hay restricción, y bueno, así se trabaja... Eso es importante, ponderar eso porque sin dudas ya salir del, digamos, del hospital sin tu bebé de ser traumático y tener esa posibilidad que vos puedas entrar, ir a tu casa, descansar lo que vos fuera, pero que en algún momento vos puedas entrar sin tener esa restricción de horario. La parte mejora la autoestima, esbobleza la lactancia materna. Claro, justo en los primeros días es clave el tema de la lactancia, así que... Doctora, y bueno, hablábamos también de que hay un lactario en el hospital. Sí, hay un lactario, si hay un lactario, nomás se pueden hacer extracción de leche, y bueno, y tenemos un equipo que es un procesador de leche, que pasteuriza la leche. Hablábamos de que desde el 2010 está centrada la neo en ambas... Desde el 2010 es el UNICEF, larga la campaña de la semana del prematuro, y ya se había comenzado a trabajar con la maternidad segura y centrada en la familia. ¿Y hay mayor conciencia, bueno, esta semana que usted dice de concienciación, año tras año se ve que hay mayor conciencia sobre todos los controles del embarazo, que hay controles previos, ¿no?, que por ahí detectan algún tipo de cuestión de la prematurés o que viene un bebé ya con un embarazo más complejo. ¿Hay concienciación de los controles previos? Y hay, y en algunos casos no hay, porque por ejemplo tenemos mamás por ahí que no se controlan, ¿viste? Por ahí lo que tenemos es una población muy grande también de mamás adolescente, que también es difícil el control. Ahora también el hospital está trabajando en todo el tema de las mamás adolescentes, de un grupo que se está abocando a esto. O sea, el grupo Mane creo que también trabaja, ¿no?, fuertemente con lo que es el embarazo adolescente. Y la importancia también creo que de la concienciación de los controles previos. ¿Es un derecho del embarazo? Claro. ¿Uno de los derechos del control del embarazo? La semana finaliza entonces con la fiesta, que es el sábado, ¿dónde es? El sábado a las 18 horas, que se va a hacer en el Brete, que estamos pensando que hay muchas probabilidades de lluvia y que si llueve lo vamos a hacer en el Club Huracán. Perfecto. O sea, ¿que sale o sale? Sale o sale. Bueno, gracias por venir. Te quería decir, justo el 17 es el Día Internacional del Prematuro, porque hay un día internacional. De la semana es el día. El Día Internacional del Prematuro. El 17 de noviembre se celebra y por eso va a salir sí o sí la fiesta.